Aunque por la crisis económica que se atraviesa, la cuantía del programa este año es menor. Hemos pasado de los 54.000 euros que se vieron el año pasado a los 35.000 que se financian este año, más los 1.500 que hace el Ayuntamiento de Chipiona como aportación. Tengo que decir que la única particularidad de este año es que, en vez de seis auxiliares de ayuda a domicilio, serán cuatro las que presten este año este servicio. Por lo demás, tendremos también a la trabajadora social y a la conductora, que se dedicará a lo que es el desplazamiento de los discapacitados y esta es la aportación que hace el Ayuntamiento. Decir que su duración será de dos meses y medio, es decir, que abarcará ya todo lo que queda de la temporada estival. Y, por último, decir que disfrutéis de nuestros baños, que también será un respiro para los familiares, que, desde luego, es una experiencia única que tenemos que disfrutar y que nosotros también tenemos la suerte de compartir con vuestra compañía y con vuestra atención que sois los que de verdad le dais vida a este programa.